Música ¿Vale? ¿Vale? ¿Muchas, no? Eh, no, un segundo, un segundo, ¿no? ¿Así? 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 ¿No? No, pero es así. ¿Estamos allá, no? Sí, ¿estamos al fondo? Sí, sí, ¿quiere que me traigo la cara o la chupes? Bueno, vamos a ver la cara. Si me ha golpeado ni nada, me refiero para tener una referencia. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, el urbe! ¡Tres, dos, uno, el urbe! ¡Tres, dos, uno, el urbe! ¡Aaah,maker! ¡Uy, uno, el urbe! ¡Uy! ¡Uy, uno, el urbe! ¡Aaaah! ¡Ha sido demasiado alto! Sí, pero no ha sido muy bueno el salto. No me he tirado la primera, estaba en ese sitio no me lo esperaba. Pero que en mis cuellos, me ha crujido la forma y me respondo. No se da capaz, no se hace nada. Me he tirado y me he tirado y me he tirado y me he tirado, me he tirado y me he tirado, me he tirado y me he tirado. ¡Sensación! ¡Indescribible! ¡Ay, me he tirado a volar! Pues muy bien, tía. Un saludito, un besito para alguien o algo. ¡Oh, muy guapa! ¡Jajajaja! Con lo bien que la ha hecho. ¡Hobre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.